Aunque no les guste la noticia a ustedes, todos los funcionarios se van a quedar. ¿Y los que les faltan sus títulos académicos no se van a poder usanar? No, hay cosas que son insustanables y tendrán que salir, pero no creo que sea la mayoría. De esta forma respondió el gobernador de la región Junín, Vladimir Serrón, ante la pregunta sobre la designación de los funcionarios de confianza que fueron observados por la Contraloría General de la República, quienes no contarían con los documentos según el perfil señalado en el Manual de Organizaciones y Funciones MOF. En total son 40 funcionarios, de los cuales 38 son designados en cargo de confianza por el gobernador, teniendo observaciones por parte de la Contraloría al no contar con los documentos necesarios en su currículum vitae para ocupar dichos cargos. Ante ellos, Serrón señaló los obstáculos que presenta la Contraloría ante la contratación de profesionales para ocupar dichos puestos laborales que deberían ser profesionales reciclados. Yo estoy en desacuerdo que la Contraloría nos quiere imponer funcionarios que tienen 10 años de experiencia, y de dónde vienen esos funcionarios de 10 años de experiencia si no vienen de gestiones corruptas. Entonces cuando entra un movimiento nuevo, un movimiento que quiere cambiar las cosas, entonces lo primero que le piden es experiencia. Entonces, en tal caso, ¿qué quieren? Que nosotros vayamos a reciclar la gente de Duarte, la gente de Guarro, ¿a quién quiere que reciclemos acá? Eso en primer lugar. Sin embargo, nosotros nos acatamos todas las observaciones. Por su lado, la Contraloría dio un plazo de 10 días hábiles para la subsanación en la entrega de títulos certificados y constancias de los funcionarios que están en observación. La Contraloría nos ha hecho una observación correcta y en este momento tenemos un plazo de 10 días hábiles para nosotros responder quiénes estarían o no cumpliendo, ¿no? Y se están haciendo. Y claro, es a nivel nacional todo este tema. Así que, tras ese levantamiento de observaciones, quedarán algunos que no quedaría el camino que retirarlos. El gobernador Vladimir Cerró mencionó la creación de un nuevo manual de organizaciones y funciones de acuerdo a la ley Servir. Que los dos MOF últimos para la Contraloría son inválidos. No estaría funcionando. No estaría funcionando. No tendrían validez legal, ¿no? En tal sentido, también existe una norma superior que es la norma de Servir, que es la que tenemos en tal caso que adecuamos. Es más, el nuevo MOF que se va a hacer ahora tiene que estar adecuado a Servir. Porque hay cosas que son totalmente ilógicas en el MOF que dejó la gestión anterior. Por ejemplo, en recursos humanos, piden todo tipo de profesional, menos un abogado que maneja el derecho laboral. Eso es totalmente incoherente. Además, terminó bromeando con respecto a la evaluación que habría realizado ante la designación de sus funcionarios, mencionando que no puede ser juez y parte. Se le ha dado a ellos la opción de que puedan levantar sus observaciones y a los que no cumplan tendrán que ser retirados. ¿No se ha evaluado por parte de la misma institución tener que designar a un funcionario que cumpla con todos los requisitos? Para nosotros, nosotros sí hemos evaluados, obviamente, pero no podemos ser juez y partes, ¿no? Es como que cada uno se evalúe su belleza, ¿no? Siempre va a ser bello. Entonces, pero si viene otro, a lo mejor dice que uno es feo. Luego de las observaciones emitidas por el informe presentado por la Contraloría, se adiciona la denuncia realizada por el consejero de Satipo, José Villasana, a cerca de ocho funcionarios, los cuales habrían presentado documentos irregulares, como en el caso de la directora ejecutiva de la Dirección Regional de Salud, designado al médico cirujano Leslie Jenny Gómez Barrientos. En ese trabajo que estoy realizando, podemos verificar que una de ellas es la señorita Leslie, que trabaja en el área de salud de las personas en la Dirección Regional de Salud. Es un cargo de confianza, una dirección regional. Ella presenta, por ejemplo, si ustedes verifican acá, los tres diplomados, la Universidad San Marcos de González de Ica y otra universidad, la misma persona, Luz Medina, lo que firma, pero con diferente rúbrica. Rúbrica uno diferente, dos, tres, y de diferentes universidades. Eso no es todo. Por ejemplo, también presenta ella en su FAI para poder ser considerada como personal de Secretaría Ejecutiva que ha trabajado en el Megasalud Bancayo. Aquí figura, pues, 062, 82, perdón, de la Secretaría de Freitas Alvarado. Este DNI no corresponde a esta persona que lo firma, le corresponde a lo que es Crespo Santiago, Aurora Hortensia. En estos documentos presentados existirían irregularidades como la firma de certificados emitidos por una misma secretaria, pero en diferentes universidades, entre otras observaciones. De lo que está en investigación, la Contraloría General de la República ha investigado y ha dado por resultado 41 funcionarios. No tienen, pues, el perfil necesario para ocupar un cargo público dentro del personal de confianza del gobierno regional. De lo que ayer hemos podido pasar el filtro es de una persona nada más. Falta de las siete personas y más lo que la Contraloría General de la República ha hecho una denuncia respecto a que no tienen el perfil necesario para poder ocupar un cargo público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!